hola y bienvenido a un nuevo vídeo en el cual te voy a enseñar cómo puedes crear un vídeo compuesto solamente por fotografías y una canción de fondo utilizando el programa de final cut pro para eso lo primero que tienes que hacer es abrir final cut pro y crear un evento aquí en este evento vas a importar el contenido seleccionamos aquí el finder buscamos donde tenemos la foto yo la tengo en descarga seleccionamos todas las fotografías y las pasamos a lo que es final cut pro una vez importamos ese contenido no olvidemos importar también la canción que va a tener de fondo vamos al finder buscamos la canción yo la tengo en música y la importamos aquí a final cut pro una vez hecho esto lo que tenemos que hacer es crear un nuevo proyecto creamos ese proyecto le pones un título y le decimos en aceptar ahora lo que tenemos que hacer es pasar las imágenes a nuestra línea de tiempo en final cut pro seleccionó todas las imágenes como lo ves por aquí la selección a todas y las paso a la línea de tiempo le digo aceptar o si tú tienes un usuario de a nivel avanzado puedes modificar estos ajustes pero yo te recomiendo que los dejen aceptar porque los toman por defecto digámoslo así entonces no hay error que a no ser que quieran crear algo en específico y una vez hecho esto pues vamos a pasar lo que es la canción normalmente cuando nosotros hacemos un vídeo que está compuesto por fotografías y una canción de fondo lo que deseamos es que las transiciones de las fotografías duren el mismo tiempo que dure la canción de fondo porque si no fíjate cuando se termine la canción va a seguir mostrando las imágenes sin ninguna canción de fondo para eso lo que tenemos que hacer es que las fotografías duren lo mismo que dure la canción como lo hacemos seleccionamos todas las fotos le damos clic derecho y por aquí dice cambiar duración vamos a ver cuánto le podemos poner pongámosle 5 segundos que se muestre cada imagen escribimos 500 y le damos enter ok fíjate casi perfecto pero nos queda una colita de lo que es la música le damos otra vez clic derecho cambiar duración y le decimos que 5 segundos pero con 04 a ver mira avanzó un poquito podemos ponerle un 0 8 clic derecho cambiar duración teniendo todas las fotografías seleccionadas y le escribimos 5 con 0 8 y yo creo que ahí ya lo podemos dejar ahora qué es lo que tenemos que hacer crear una transición entre cada corte fotográfico porque si no fíjate sería un corte normal termina foto empieza la otra sin normal nosotros queremos añadir una transición como lo hacemos vamos a buscar esa transición y por ejemplo vamos a ver vamos a poner esta transición yo la coloco aquí en mi primer corte y voy a ver cómo es la transición reproduzco y así sería mi transición lo ves como empujando de abajo hacia arriba si yo quiero añadirle esa misma transición a todas las fotografías lo hago de la siguiente forma selecciona la transición la copio command c ahora selecciono todas mis fotografías y le doy command b y fíjate se ha pegado a la transición en todos los cortes así de fácil si yo reproduzco fíjate que se va a ver la transición así de fácil puedes crear este vídeo con fotografías y una canción de fondo ahora para exportarlo nos vamos aquí al icono de exportar archivo maestro por omisión le damos un título hola por ejemplo y en ajustes le decimos que vídeo y audio o si es para la web o si un ordenador alojamiento web la resolución y le decimos en siguiente le decimos donde lo queremos guardar en documentos y le dijo guardar y se empieza a exportar nuestro vídeo con fotografías y música de fondo espero este vídeo te haya gustado y si así ya sabes darle like compártelo con tus amigos y suscríbete para ver más vídeos como éste chau